Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la ultima jornada de la fase de grupos de este mundial de peso 2018, seguimos con nuestra selección japonesa, nuestra maravillosa selección y hoy nos enfrentamos a bubo vale, bubo79 tendréis su video abajo en la descripción, su video es el partido de ida vale, y bueno, venimos de ese partido de ida sin comentarios vale, sin comentarios, veréis el partido de ida en su canal y como digo, sin comentarios no voy a hacer comentarios no voy a hacer comentarios, vale no voy a hacer comentarios, eeeh es el ultimo partido, vale, este que vais a ver ahora es mi ultimo partido en la fase de grupos, no se si en el mundial creo creo, vale, creo que aun tengo alguna posibilidad vale voy a intentar ganar este partido, vale, el objetivo va a ser ganar este partido e intentar sumar 3 puntos, vale va a ser mi objetivo eeeh, como digo creo que aun tengo alguna posibilidad el que como veis lleva a Colombia, vale era la única selección que faltaba del grupo por enfrentarnos, no? y... bueno pues creo que aun tengo alguna posibilidad de clasificarme, vale? no estoy seguro pero nosotros vamos a intentar ganar el partido con Onda, con Okazaki, con Kagawa y ya esta, no cuenten mas porque no hay mas y... 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 tampoco es que esos 3 den para mucho en fin, nos vamos a enfrentar a Colombia a valer a Colombia de James, de Vaca, eeeh Falcao, Cuadrado, eeeh... la Roca Sánchez de verdad que partido me ha dado antes en la ida, eeeh por favor que jugador hay para cortar balones increíble y... y bueno pues nada más, suelta a mi rival y a intentar ganar como digo y... y seguir soñando con... con llegar a octavos, no? que creo que aun mantengo una... una mínima posibilidad asi que nada, intentar ganar el partido como digo y... y a ver que... a ver que ocurre bueno, vamos a comenzar ya el partido, vale? eeeh... seguimos con nuestra formación, todo igual y... y... y seguimos... y seguimos soñando, tío seguimos soñando con los octavos vale, Scorner tenemos aquí una ocasión de... 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 de intentar hacer algo pero vaya, tampoco es que tengamos jugadores muy altos madre mía, el corner pasadísimo de verdad no va a llegar nadie, si va a llegar el y ojo que va a salir a la contra, eh? bien, bien, la saca el portero, tío la saca un poco raro, pero no la saca vamos, vamos vamos, gol de Okazaki, tío buen centro de Kagawa, la incorporación del lateral, tío de... como se llama, tío no se como se llama, Nagatomo o algo así no se llama el lateral izquierdo, tío, la incorporación del lateral ha sido clave, que ha puesto el balón ahí para Kagawa y... 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 y Kagawa, pues... 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 pues Kagawa ha puesto un centro ahí, perfecto, tío con su pierna mala, y Okazaki que no ha fallado, tío estaba libre de marca y ha marcado el primero, venga, vamos, tío a seguir soñando, joder a ver a ver, eh... ese tiro no... a ver no llevaba peligro real, pero el portero... lo ha creado madre mía el defensa, tío, el defensa, por favor, tío es que ha perdido la marca, pero bueno, pero el defensa, tío es que, por favor, como se ha comido eso, tío mirad al defensa, eh fijaos en el defensa que estaba marcando acá, tío que no era el que estaba manejando yo es que... veis como se ha ido para atrás, tío el defensa ha perdido la marca claramente y me ha marcado gol a la contra empate a uno, gol de vaca por favor, que hace el portero, tío pero, tío, quiere salir bien y cogerla, tío, de verdad el portero luciéndose, eh vamos joder, tío buena mano de Ospina, tío bueno, final de la primera parte empate a uno empate a uno, después de esa última jugada ahí que hemos tenido con Onda 60% de posesión, sí que es verdad que tengo mal la posesión él está jugando a la contra, básicamente como en el partido de ida y... bueno, pues tiene jugadores rápidos para salir a la contra, tío realmente no es mala idea y nosotros, pues bueno, estamos intentando ahí con la posesión un poco crear las ocasiones no hemos tenido mucho, dos ocasiones, ¿no? la del gol y... y esa que hemos tenido ahí al final con Onda que ha sido bastante buena la parada de Ospina en fin, habrá que... no sé, habrá que intentar marcar el segundo gol, ¿no? creo que el empate no nos vale para nada sinceramente, así que nada, tío habrá que intentar buscar una victoria para tener, como digo una mínima posibilidad de llegar a octavos y si no, pues nada, tío, pues la fase de grupos no me parecería malo ni muchísimo menos, eh buena, tío buena la combinación y cagaba que ha tirado contra la defensa menudo error en el pase vaya pase, tío, vaya pase buen control, Okazaki, eh buen control, tío oye, tío, eh un poco pasada ya la falta, ¿no? ¿qué líder de la ventaja es esa? me gustaría saber a mí qué líder de la ventaja es esa ¡ojo a la falta! no me fío, eh, no sé si sabrán tirarlas o no yo no tengo ni idea de tirar faltas, la verdad va a pedirla en corto va a pedirla en corto va a hacer jugada ensayada o algo no, no lo sé, la robo la robo, la saco, no, no la saco porque mete más cuerpo que Valka y espérate vale, ahora no, ahora no, ahora tampoco porque me cae el balón justo con el otro delante y menos mal que la jugada ha acabado así, eh vale, vale vaya tela, tío vaya tela pasecito atrás y, 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 y decidme que ha hecho el portero y decidme que ha hecho el portero no, no entiendo, tío le ha pasado el balón por encima al portero y un tiro raso le ha pasado por encima al portero ¿me podéis explicar eso, tío? increíble, eh, 2-1 y... Se complica ya esto muchísimo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío La parada que ha hecho Spina Menudo tiro de onda, tío Eso tendría que haber entrado, joder Eso tendría que haber entrado Mirad la parada, tío La parada ha sido Ha sido que no se la cree Spina, ¿sabes? Y después mi portero hace Hace lo que ha hecho, ¿no? En el segundo gol En fin Por favor, tío No ha dejado ni un segundo más, tío Es que ni un segundo ha dejado el árbitro, por favor Increíble Pues... Pues nada Pues ahora sí podemos decir que Estamos eliminados del Mundial Me parece inmerecido el resultado, sinceramente Es que me parece completamente inmerecido, tío Es lo que hay, tío A mí me parece inmerecido el resultado Es que... Tío La parada que ha hecho Spina, tío Esa parada que ha hecho Spina La parada que hizo la primera parte también Y por todo ha salvado alguna, pero... Después ha cantado también Es que es así, tío En fin En el partido de ida Tengo que decir que perdí 2-1 también Y perdí 2-1 Con una jugada en la que uno de mis jugadores Que es suplente Es uno de los suplentes Él decidió hacer cambios Y ya que él hizo cambios Hice yo cambios también No voy a poder enseñarle qué jugadores Bueno Uno de los jugadores suplentes, tío No sé ni cómo se llama Falló a puerta vacía Con la portería vacía falló el 2-2, tío Falló el empate Que me habría dado alguna opción De estar en octavos Con esta derrota, evidentemente, ya No tengo esa opción He perdido los dos partidos Por tanto, suma él 6 puntos Y yo, hasta el momento, sumo 3 Bueno, y sumo 3 en total No voy a sumar más de 3 Ya este era el último partido que jugaba Solo he ganado un partido de los 6 Pero, sinceramente, tengo que decir Creo que si yo hubiese ido con otra selección Esto habría sido muy diferente Sinceramente, me he visto a buen nivel Me he visto capaz de ganar Realmente, a cualquiera A cualquiera de los 3 de mi grupo Evidentemente He ganado a Pesmaníacos Que era el anfitrión de este torneo Que lo ha organizado todo He sido capaz de ganar este partido Este partido lo podría haber ganado, tío Si hubiésemos metido las que hemos tenido Y si mi portero hubiese parado el segundo Que yo creo que era una jugada parable Sí que es verdad que es un pase atrás y tal Pero, tío Vamos a verlo repetido Yo creo que era parable Yo creo que era parable, tío Quiero verlo, quiero verlo ese gol Por cierto, el gol de Kazaki golazo, tío Uno ha jugado por ahí por banda Y el centro que deja a Kazaki solo, ¿no? Y Kazaki lo ha reventado Pero quiero ver el gol El segundo gol, tío Yo creo que es parable Sinceramente creo que es parable ¿Veis qué? La anterior jugada era en la primera parte Y ya está En la segunda parte no ha habido realmente Ninguna jugada Y creo que es la única ocasión así Que ha tenido En la segunda parte En fin, el gol a mí me parece parable A mí me parece parable Es pase atrás y tal Pero, tío Le pasa por encima Un tiro que va prácticamente raso Después hemos tenido la ocasión esa Que ha parado Ospina bajo palos, tío Ahí un poco en el córner Onda que este tiro Es que este tiro era la hostia, tío Era el gol Este tiro era el gol Ha ido fuera Y Ospina sí La habría parado Si hubiese dado puerta Pero el tiro ha sido la hostia Y no hemos conseguido que entrase En fin No hemos podido ganar este partido El anterior, como digo También lo podría haber ganado Si no hubiese fallado A puerta vacía Y si hubiésemos metido Alguna más que hemos tenido Y bueno, pues al final Hemos quedado fuera Por pequeños detalles Hemos quedado fuera Por detalles Porque de los partidos Que hemos jugado aquí en el canal Por lo menos El primero Lo perdimos Con un gol en propia Y con un gol En el 93 Después de dos o tres rebotes ¿Vale? Después de un gol en propia Y un gol en el 93 Después de dos o tres rebotes En el segundo partido Lo ganamos 3 a 2 Con una remontada épica Y este último Lo hemos perdido Con Con el fallo del portero Clarísimo En el segundo gol Y con un par de ocasiones Que podrían haber entrado No, un par de ocasiones No, tres Tío Ospina ha hecho dos buenas paradas Y después también El tiro eso de onda Que se ha ido fuera No por mucho realmente No ha pasado tampoco muy lejos En fin Se han decidido los partidos Por detalles Y esos detalles Con otra selección Yo creo que Podríamos haberlo hecho mejor Pero bueno Nos tocó Japón Sabía que era la selección Más débil del grupo Y yo me conformaba Con No perder los seis partidos Hemos ganado uno de los seis Así que me doy Por satisfecho Y no solo hemos ganado Uno de los seis Hemos hecho un buen papel Para mí Considero que he hecho Un buen papel Dentro de este mundial Hay que decir Que yo llevaba Llevaba como un par de meses Sin jugar al PES Prácticamente Desde el último vídeo De MyClub Que subí al canal Que no sé cuándo es Lo voy a buscar Lo voy a buscar, ¿vale? Y diréis ¿Por qué estás hablando tanto? Hay que alargar el vídeo Hasta los diez minutos Sabéis eso, ¿no? Sabéis eso, ¿no? Que después voy a recortar Los mejores momentos y tal Y claro Hay que alargar el vídeo A los diez minutos No sé cuánto llevará Igual llevamos a diez minutos ¿Quién sabe? No lo sé Nadie lo sabe Quedan 30 segundos Para sacarme de aquí Pues en estos 30 segundos Voy a buscar De cuándo es mi último vídeo De MyClub Y desde ahí Llevo sin jugar al PES ¿Vale? Desde ahí Hasta este torneo Que habré jugado Tres, cuatro partidos Antes de empezar a jugar Este mundial Y oye Después de tanto tiempo Sin jugar al PES Para mí Yo considero Que he hecho un buen papel Dentro de este Mundial de PES 2018 Y el último vídeo Bueno El último vídeo Jugando Fue El último vídeo Jugando Fue en septiembre Pues prácticamente De septiembre Tío Desde septiembre Habré jugado alguna vez En alguna ocasión especial Pero poco más ¿No? En fin Yo me voy a callar ya ¿Vale? Me voy a callar ya Considero que hemos hecho Un buen papel en el mundial No hemos pasado De la fase de grupos Hemos sumado tres puntos No sé si voy a acabar tercero O voy a acabar cuarto Lo que seguro Es que no voy a llegar a octavos Pero bueno Para mí Es un buen mundial Y Espero poder participar En más torneos Así tío En más torneos Que vayan organizando De PES De FIFA también Evidentemente En FIFA me manejo mejor Eso Eso todos lo sabéis Y lo puedo confirmar yo Y bueno pues Tío Pues si hay más torneos De PES De FIFA De lo que sea Y alguien está viendo este vídeo Y tiene pensado organizarlo Pues ya sabéis Yo estoy dispuesto a participar En cualquiera Aunque después me lleve Una derrota Como esta Hay que decir Que yo antes Me lo tomaba muy Me lo tomaba muy mal Cuando perdía Esta vez A ver Me lo he tomado un poco mal No me hace gracia perder Pero tenía las limitaciones Y para mí Considero que he hecho Un buen torneo Así que Yo me doy por satisfecho Conmigo mismo Y nada más Para mí es suficiente Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Este Mundial de PES 2018 Podréis seguirlo En los canales Donde sigan En octavos Y cuartos En las semifinales Y la final Y bueno Sabéis que Bubo Bueno Bubo No sé si estará En octavos El que seguro Es Ica Que es el primer rival Que tuvimos ¿Vale? Polonia Digamos Y entre Bubo Y PES Maníaco Se jugarán seguramente La segunda plaza Del grupo Colombia O Senegal Estará acompañando A Polonia En octavos Así que nada Espero que os haya gustado Este Mundial de PES 2018 Como digo Podréis seguir El Mundial En sus respectivos canales Podéis entrar en Twitter En la cuenta De PES Maníacos Y ahí tendréis Toda la información Sobre el Mundial ¿Vale? Él es el que Es el organizador Y al final Ese que va a ir informando Tanto de los octavos De los cuartos De las semifinales Incluso La final de este Mundial Nada más Vale Me callo ya Espero que os haya gustado Este vídeo Este Mundial Como digo Espero participar En más eventos así Y ¿Quién sabe si yo vuelvo A organizar o no? Porque ya sabéis Que yo siempre he sido Un organizador de torneos De este tipo Y quién sabe si en un futuro Me animo Y organizamos algo ¿No? Como los viejos tiempos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós